Y eso que sigue señores, aquí suena el estilo de cuadrupación y pacto Suena, suena, suena el tacto, suena señores Que se sube, que se sube parejita porque la alegría está acá Sí señor, sí señor Suena, 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 suena Muchos años han pasado de mi mocedad perdida Era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba Una guayna me esperaba, recostaba la tranjera Era una flor quinceañera que ganía en una carrera ¡Ojo gateado, compañero! Tus huesos blanqueando están y mis recuerdos se van ¿Cómo se fue la pueblera en Zapucay? ¿Y cómo bailan mi gente aquí, eh? ¡Echo a baile! ¡Suena! A despejar la pista, eh Ahí vienen los bailarines ¡Va, baloncitos! ¡Suena! Con el estilo de siempre Para todos ustedes A verla vivir como dice ¡Suena! Y que se sigan sumando las parejas, eh ¡Esta baile! ¡Suena, suena, suena! ¡Suena! ¡Eso! Que no decaiga allá arriba ¡Que no decaiga! ¡Suena! Con el estilo de siempre Agrupación ¡Impacto! Para todos nuestros amigos Porque mucho les queremos Estos versos les traemos de la tierra, bañejez Y en un abrazo hermano Y que perdure en el tiempo Es el puro sentimiento Espresado en Chamamé ¡Siga el baile, señores! Esto no termina ¡Suena, suena, suena y suena! ¡Eso! 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 Con el estilo De tus amigos De esta agrupación, señores ¡Agrupación ¡Impacto! Y que suena y suena y bonito Ahí, miren ¡Otra vuelta! ¡Eso! Con aprecio te dedico a vos, Yubecatán Porque le da gusto en tu bailar Y a toda la barra del pago Que no se obliga para el trado Te gusta volcarle al tinto Con el emo galván Tu amigo se habrán parreado en la zona En la estancia, la querendona En la pista, el cardenal Y en la esperanza y el padre Por paisano calavera Nadie te pudo igualar Suena ese teclado, la invierno ¿Eh? ¡YES! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Soleto! Con el estilo de siempre En los teclados Vladimir Pérez Y esto que suena, que suena y que dice así ¡Jula! En la guitarra Luisito Sánchez En la voz Carlos Ocampo Y aquí Simplemente Daniel Suena, 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 suena ¡Oh, Cachincho! En mi pago fuiste un chaco, un chanquero Y entre cervezas y entre menos te gustaba el chamamé Pero un día se marchó lejos Por trabajo, por sustento Y nunca más Cachincho volvió para nuestros pagos ¡Ay, que el tiempo ha pasado! Te envío este chamamé Y en donde quiera que estés Podés ir festejando Porque aquí te estoy nombrando ¡Rica Chencho de mi pago! ¡Qué bien que bailan estas parejas, eh! ¡Suelo! Con el estilo de chapameceros, señores Suena, suena y suena Tu agrupación Y... ¡Facto! Y esto que dice así ¡Suelo! Y... ¡Sue! Con suena Y no parece baile Luisito Y la señora Jenny Que sigue, que sigue a la fiesta, eh ¡Suelo! Para el profe Severino A bailar gente Al son de los instrumentos Traemos nuestro mensaje Y con alegres compases Que invitan a zapatear Seguro que algún zapo caí Se ha de notar de repente Mientras tocan alegremente Los muchachos de chamamé Y como seguimos señores La alegría está acá Suena Que bonito, que bonito verlos bailar Que se sigan sumando parejas Y esto que sigue así A ver, suenales Suena, suena, suena Suena Zapateadores de ley Que bonito verlos bailar Sí, sí Respetaron tu estilo Y siempre te recordaron En bailantas y carreras cuadreras Sos el primer alabado Corre caminante y peregrino Juan de Dios te nombraron Con estos simples versos Tus amigos te homenajearon Porque cultivas la música Y nadie podrá copiarlo Saludos al otro lado Saludos al otro lado amigo Héctor Aquino A ver el zapateo Y que sigue bailando Suena, suena Que no termine Que no termine A traer parejitas Y ¡Jueva! Sigue llorando Sigue llorando Este bloque se llama vencero Esteban Toro Brites La alegría de siempre ¡Felizaje a tus amigos! ¡Felizaje a tu agrupación! ¡Impacto! Al amigo MM Mario Modales A ver el zapateo Por ahí Y sigue, 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 sigue ¡Felizaje a tu agrupación! ¡Felizaje a tu agrupación! A seguir buscando pareja Se llama Eliseo Castillo Este hermoso chamamé ¿Alguna razón debe haber para que lleve este nombre? Seguro que fuiste un hombre muy bonito y servicial Honrado carta cabal Reto y por demás sencillo Por eso Eliseo Castillo Hoy te queremos recordar Bueno señoras y señores, los aplausos bien fuertes